Buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Continúo con Crusader Kings 3, con el DLC Royal Court, con el rey de Aragón, su hijo heredero jugable y como no, super cabezón, y su mujer, que no sabemos muy bien quién es, pero es que no lo sabemos porque ya estamos mayores, ya es que no me pregunten muy bien qué tenemos, qué no tenemos. Ahora bien, lo que hay que hacer, lo sabemos bien, y es intentar conquistar más tierras, algo más, de cara a dejárselo a mi heredero y, bueno, pues contribuir a que Aragón cada vez sea más tocha. Bien, en el episodio de hoy tengo una idea, también tengo un poco de atasco aquí porque me dice que tengo demasiados ducados, entonces ahora veré cómo puedo hacer, si es que Vizcaya se lo puedo dar a alguien que lo maneje bien, ¿sabes? Conceder aquí a alguien que tenga una buena administración, por ejemplo, a esta alcaldesa, no sé, no sé, a mi sobrino, ¿por qué no? Pues a lo mejor se lo dé a mi sobrino, yo qué sé, no sé, vamos a ver. En cualquier caso, lo que quiero hacer hoy, y dado que Fede Frederico Sanchis tiene 64 tacos, es intentar formar alguna guerra, ¿sí? Y había pensado en Córdoba, ¿qué pasa con Córdoba? Que este tío está tocho, ¿eh? Este tío tiene Mubarizum, que no sé qué es, pero es infantería pesada, bastante potente, infantes ligeros. Este tiene mucha movida y va a ser un poco difícil, pero Córdoba tiene un desarrollo bastante guapo, sí, o sea, está, fíjate, es que está en 31 de desarrollo, entonces me gustaría muchísimo. Voy a ir a por él, con total seguridad, en un momento lo vamos a ver, entonces, nada, eso por un lado, por otro lado, pues bueno, el control aquí en la zona de Castilla y tal, está como está, pero espero que vaya subiendo, yo el límite del dominio lo tengo bien, pero claro, es que es eso, Córdoba, pues de pronto este, declararle la guerra sería por el Ducado de República de Córdoba, bueno, creo que luego lo puedo, si lo consigo, pues lo puedo dar a alguien, lo puedo manejar, el problema es que quería a Valencia, pero claro, Valencia es mucho rollo, es fácil esto, porque tiene 1500, tiene un aliado aquí en Jaén, que es la nada, entonces podría, podría, pero creo que luego repartirlo va a ser complicado. Y nada, luego Galicia, Castilla, Castilla estamos en tregua, León, nada, Galicia y León son los, puedo declararles la guerra, pero es por los derechos de mi cuñada, así que no lo voy a hacer, y luego pues hay cosas por aquí, esto de Veja y tal, puedo, pero vamos, que no lo voy a hacer. A ver, al de Córdoba, sí, al de Córdoba, sí, entonces nada, por aquí, bueno, estas son las guerras que os acabo de comentar, en el consejo, pues mi rival quiere un puesto, luego este, fíjate que a mi hermano lo podría meter, podría estar aquí, a este cabrón no puedo, tío, con él, porque es que se tiene que quedar en el consejo, lo quitaría, pero se tiene que quedar, entonces no sé muy bien cómo hacer con él, pero bueno, a ver si igual le meto caña a él y voy a la guerra contra él, es posible, pues nada, dicho lo cual, yo en principio voy a quitar la pausa, vamos a ver a quién intriga, vale, estamos influyendo sobre el Papa para que me suelte pasta, voy a ver si aparece algún evento o algo así, si no, ya voy directamente a por Córdoba, que es que es verdad que a lo mejor lo que hay que hacer es llamar a alguien, tío tiene un aliado aquí, que este tío dónde está, aquí en Jaén, no, tiene una tregua, no tiene aliados, no tiene aliados, o sea, le ganamos en principio, pero es que no va a ser, va a ser una guerra dura donde vamos a tener bajas, yo creo, pero bueno, vale, pues si no hay ningún evento, sin más dilación, échale leña al fuego, vamos a por él, es un buen guerrero y tal, pero sí, 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 me voy a tirar para acá, fíjate que yo me quería hacer con el levante, porque así se queda todo más, y no esta especie de Italia que vamos a hacer aquí, así en diagonal, pero es que esto creo que lo puedo manejar un poco mejor, son Asaris, que esto también es curioso, porque esta gente, estos son muy haydines, vale, y eso me va a traer problemas, probablemente, pues sí, pero bueno, yo qué sé, vamos a ser valientes, vale, me cuesta tanto como nada declararle la guerra, luego, pues claro, la opinión sobre mí, y bueno, esto va a ser una movida, pero venga, declaramos la guerra, reclutamos ejércitos, que ni más ni menos que tengo tres, quita la pausa, vale, dice, puedes llamar al obispo Sancho, aceptaría, y tiene 700 levas, de momento, mira que no te voy a llamar, que por cierto, tío, yo estoy viendo que este, es que esté muy malo, ¿eh? Y si lo matamos, ¿puedo matar? Oye, pues no, no, no va mal la cosa, ¿eh? Podría darse, del 6% de que lo mate, es que soy muy malo, tío, pero es que es muy malo él, 10 años para convertir a la peña en Toledo, es que no puede ser, y luego lo de darme derechos, y eso que está guapísimo, pues igual lo tengo que ir haciendo, casi mejor que lo voy a hacer, ¿eh? Me saco aquí unos derechos en Cuellar, tengo un Valladolid y en Burgos, en fin, ahora que se, que se ha quitado la música, que es que es muy malo, tío, tiene solo 6 de aprendizaje, pero bueno, nada, me voy a joder un rato, bueno, pues vamos para allá, para Córdoba, de momento no hay ninguna tropilla, mira, se ponen a huir, eso está bien, yo voy a ir a la capital, es que 31 de desarrollo, ¿eh? A mí me parece una barbaridad, o sea, me parece que es una buena idea, 2 años, 7 meses, 7 meses, ¿eh? Tienen fortaleza de 9 aquí, ¿eh? 6 meses, pero claro, porque tengo mangoneles como si no hubiera un mañana, pero está habiendo bajas, está siendo un drama esto, sí, a ver, 1%, bueno, parece que vienen a mis tierras también, pero van un poquito tarde, quizá 4 meses, a ver aquí cuánto tardarían ellos, 8 en Malagón, bueno, vale, ha caído mi prima como prisionera, Yucía, de Urgel, pues ya lo siento, prima, y aquí, sí, sí, aquí se van a tirar 7 meses, a mí me queda, nada, 3 meses, o sea que vamos a poder ir a por ellos, va muy bien, un nuevo don de estilo de vida, es el puto amo a este tío, macho, perspectivas prometedoras, todo lo que tiene que ver con el matrimonio, me da igual, vamos a ver si desbloqueamos toda la... toda la rama, es que mi hijo tío, el heredero jugable es nefasto en administración, me está dando mucho miedo eso, vale, puedo pedir oro por... perfecto, 369, que si firmo, claro que firmo, vale, pues más oro, dice, un secreto revelado, mi vasallo y caballero, el alcalde Artal Blas Coco, dice, una verdad secreta ha salido a la luz, mi vasallo, señor alcalde Artal, ha fornicado con su amante, alcaldesa Talesa, estas cosas son inaceptables fuera del matrimonio, Dios juzgará a estos pecadores, pues correcto, vale, avancen, avancen, ¿cuánto queda? Vale, le caigo mal, pero bueno, es un bucle, está bastante opeso, de que me dé tanta pasta, 12 días, vale... estaría, vale, al 84% lo tenemos, nada mal, vamos para Malagón a defendernos, a ellos les quedan tres meses, o sea, llego de sobra a ver qué hace, a ver qué hace, va a haber batalla, no me gustaría, pero vamos a tener que ir, por cierto, espera, 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 ¿quién va de comandante aquí? Simena de Vizcaya, ¿y el otro? A ver, ¿estoy yendo yo? Vale, voy yo, no me gustaría fallecer, ¿eh? Vale, pero vamos a ser, vamos a ser nosotros, vale, ¿qué pasa aquí? Vale, y batalla, vamos a ganar, pero cuidado, son buenos, tío, bueno, más 39, la verdad es que son 6 caballeros contra 15, victoria, y imponemos exigencias, me acabo de hacer con Córdoba, chaval, lo que quería, imponer exigencias, vale, 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 que tu vida sea corte y miserable, de acuerdo, estoy por encima del límite de dominio, pero solo 2, entonces eso no me resulta tanto drama, vale, como alguna otra cosa que pudiese ser, pues, mayor, sí, pues es que Valencia, no sé cuánto iba a ser, que además, por cierto, les están atacando, ¿eh? A ver, sí, ¿y quién es el que está atacando? ¿Tú quién eres? Hostia, mi canciller, tú. Pero, hostia, el de Alcañiz, hostia, este cabrón, ¿eh? Sí, 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 por el Emirato de Valencia, qué cabrón, hostia, qué movida, vale, vale, pues, vamos a ver, bien, vamos a las mazmorras, no vaya a ser que aquí haya algo así que, mira, pues, 7, ¿tú quién eres? A la alcaldesa, esta, pues, dame 7 monedas, son poquísimas, pero bueno, aquí nada, yo en busca de oro, no hay oro, pues, quítame todo, vale, a ver cómo hago, porque ahora, Fede, de 65 años, tiene la hostia de títulos, 16 títulos, entonces, tenemos Córdoba y Condado de Alarcos, Vale, esto pertenece al reino de Al-Andalus, que para tenerlo necesito 10 condados, tengo 8, vale, el Ducado de Córdoba son 3 y tengo 2, vale, porque me faltaría el de Jaén, que puedo ir a reventarle ya, no tengo un Casus Bellis, ¿eh? Y además, se rompe la tregua, sí, necesito un Casus Bellis para este, de Jaén, y mi arzobispo es un inútil, vale, y qué más iba a decir yo aquí con esto de Córdoba, que, vale, Imperio de Hispania, nada, esto me lo haría fundarlo, ¿eh? Tengo 8 de 10, ¿eh? Me falta 8 de 10, vale, pues, Alarcos y Córdoba, Jaén, no puedo, Calatrava, esto a que pertenece, claro, es que Calatrava, ¿qué pertenece? Pues, también al reino de Al-Andalus, ¿y tú quién eres? ¿Se puede crear la guerra? ¿Por Calatrava? En principio, sí, por el Ducado de Córdoba. Me tienta mogollón, ¿eh? ¿Y así puedo tenerlo o crearlo? Vamos a ver, porque yo ahora mismo... Vale, tengo el Condado de Córdoba y el de Alarcos, y para de contar. Entonces, a ver, lo guapo, claro, el control es que va a estar por los putos suelos. 27% en Malagón es poquísimo, esto está al 0%. Desarrollo en Alarcos, 21, 31 en Córdoba. 800 levas, es que necesito esto, tío. Quítate de Toledo, déjate de Toledos ahora. Y te diría que te vinieses a Córdoba, pero en Córdoba parece que está bien las cosas, pues no ha dicho nada. Quítate atrás. No sé, voy a dejar que eso evolucione un poquito. Vale, a este, como me gustaría, buf, revocarle el título, ¿eh? ¡Ojo, que acepta! ¿Qué dices? ¿Qué aceptas? ¡Mmm! Vale, claro, nuevo dominio, me quedo con todo, chaval. Pero ¿y cómo no lo he hecho antes? 13 de 8. Vale, se lo tengo que dar a alguien. Y mi hijo es que es muy lechón, tío, venga. Le voy a quitar el título. Vale, quítame la pausa. Y a ver, tengo que empezar a dar cosas ya, ¿eh? Vamos a ver, tengo tres ducados de más. Puedo dar el de Vizcaya y así se lo quito a... Por cierto, vamos a ver la sucesión, no vaya a ser. Vale, nada. Tengo todo, 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 solo lo de Vizcaya y el reino de Navarra, entonces. Si el de Vizcaya se lo doy a alguien, conceder a mi hermano... A ver... Esta es que es de baja cuna, este es mi sobrino, tiene 15. Se lo podría dar a mi sobrino. Mi sobrino, que es que es el hijo de este. ¿Verdad? ¿O no? ¿Tú tienes hijos, bro? No, sí, tiene solo a... Tiene a la costra, ¿no? Sí, tiene a costranza. Vale, voy a darle, Vizcaya, conceder... A mi sobrino, al conde. Nuño, de Calatayud. Es que es darle mucha movida, ¿no? Tiene Calatayud, tiene fraga. Si le doy Vizcaya, se va a poner un poco tocho. A ver, a ver, otro, otro, otro. Conceder a... Alcalde... Pasalle y caballero, este. Vale, que tiene aquí... Bucles. Aquí abajo. Uf. Mirirín. Miliano, que es mi rival. Sí, al de Barcelona. Valdão. Conde Simén de Najera. Hombre, no estaría mal. Tiene 11. Está aquí mismo, en Najera, ¿no? A ver. Ya tiene Najera. Sería darle Vizcaya. Pues me parece bien. Mira, se lo voy a dar a él. El Ducat de Vizcaya entero. Se lo voy a dar. Ok. A ver qué tal sale eso. No sé, yo no sé. No sé jugar, ¿sabes? Entonces tengo que ir aprendiendo algunas mecánicas, quiero decir. Hombre, jugar ya voy sabiendo, pero hay cosas que se me escapan. Vale. Repugnante Rey Frederico Fede. A la que te vayas a casa. O sea, es que encima, claro, ahora lo pierdo de aquí. Que me mola, porque ahora puedo meter... Pues ahí está. Afronilde de Molina. Que es una máquina. Vale. Aumentar el desarrollo. Nada. Lo voy a dejar en impuestos. Vale. Ya sé que estoy muy por encima del límite de dominio. Ahora tengo Barcelona también, ¿sabes? Es que es la movida. Entonces, yo le daría a Barcelona a mi hijo. Pero es que mi hijo es un torpe, tío. Tiene esto. Es que lo tiene al 5, ¿sabes? Es que... Ayuda de cónyuge. Y es que su mujer es que es peor aún. O sea... Entonces, a ver a quién le puedo dar Barcelona. Vamos a ver. Ducada de Barcelona. Concederá. Son todos aragoneses, por supuesto. A ver... Aquí estamos en las mismas. Mira, este es vasco. ¿Y por qué no me deja darle a este Vizcaya, tío? Se lo tenía que haber dado a él. ¿Sabes? Perdón. Es que creo que no me... Perdón, otra vez. Joder. Misclis. Misclis. Eh... No sé por qué no me dejaba darle Vizcaya, ¿sabes? No me dejaría, yo creo. Aquí Reino de Navarro. Se lo hubiese dado por lo de la cultura. Entonces, vamos a ver. ¿A quién le doy? ¿A quién le doy? Barcelona. ¿El condado de Barcelona? No. Todo el ducado de Barcelona. Concederá. Es que me cuesta desprenderme de educados, además. De condados no tanto, pero de educados. Alcalde Chain de Utrillas. Baja cuna. Tiene muy mala mirada, la verdad. Alcaldesa Marquesa de Barbastro. Parece bien. Mira, tiene esto de toque de midas. Se lo voy a dar a ella, tío. Tiene un hijo, además. ¿Vale? Conceder título. Tiene aquí esto la ciudad de... La varonía de... ¿Vale? No me deja, ¿vale? No me deja darle el duca de Barcelona. Entero. Entonces. Que si quieres, por ejemplo, yo que sé. Gerona. Pues para ti. Vale. Ahora venga, Gerona para ti. Ya tengo 12 de 8. ¿Qué más? Soria no quiero. Pero... Pero aquí puedo dar al arcón. Venga, al arcón. Demos al arcón. Conceder A. Alguien con mogollón. Afronilde, que es castellana. Venga, toma. Conceder. Vale. 11 de 8. Más cosas. Aquí demos Tarragona. Urgel. Conceder A. Me sigue saliendo ella, ¿sabes? Igual porque no he quitado la pausa. Hasta ahí play. Esto me molaría. Dice. Conceder A. Un noble de la cultura catalana. Un condado en manos de un gobernante de la cultura local no reducirá su opinión popular. Igual lo tenía que haber hecho. Lo voy a hacer. ¿Vale? Y a ver quién es. Joder. Pues tiene una intriga que me mata. Pero bueno. Nunca mejor dicho. Vale. Estoy en 10 de 8. Y, 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 y. Venga, más títulos que tenga yo por aquí que no quiera. Es que con esto me quiero quedar. Malagón. No quiero Malagón, tío. Y lo mismo. Lo voy a hacer así. ¿Vale? Bueno. Y ahora se pone uno que es católico y andalusí. Es que no está mal. Le caigo mal. Pero es un mierda, ¿sabes? Pero bueno. Vale. Yo creo que me voy a quedar en 9 de 8. Fíjate. Hay un puesto nuevo en el consejo. ¿Qué ha pasado? ¿Ha muerto este tío? ¿O qué? Vale. Tengo a Ximeno de Vizcaya. Que es un máquina. Un nuevo máquina. Vale. En Toledo, 19 meses. No está mal. No está mal. Vale. Sigo avanzando. Bien. No está mal. Esto para subir lo que necesito. Mira. En el 44 podré. Podré cambiarlo dentro de 11 años. Pues no está mal. Vale. Control absoluto. 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 61. No está mal. Me falta Córdoba, ¿eh? Porque Toledo va al 50. No está mal. Oye. No está mal. Vale. Me falta en Córdoba. Mejorarlo. Y yo creo que mira que lo voy a hacer. Me interesa mogollón, tío. Que sea Córdoba, sí. Ahora. Aquí. Tres años. Es que me parece hasta poco, sí. Está bien. Que se tire tres años. Sí, sí. ¿Cuánto queda aquí de tregua? Que tenemos que seguir con ello. Esta es tregua con... Madre mía. Tiene varias movidas y la cara muy tocada, ¿eh? Le han tocado mucho la carita. A Luis. 18 meses. En 18 meses me estoy plantando a Yemburgo o algo así. Que por cierto, pues a lo mejor yo aquí podría hacer la de... Es que diez años en Toledo, tío. Es que me matas, ¿eh? Mira, cógete. En Cuellar también. Inventa derechos. Y es que creo que así ya tendría... A ver, tengo Navarra, Hipuscoa, Vizcaya. Vale. Burgos, Valladolid. Vale. Burgos, Valladolid. Y Cuellar. Más Soria. Creo que luego... Luego me quedaría Zamora. Ávila Salamanca. Bueno, eso ya es de León. Del Reino de León. Y Zamora también, creo, ¿no? Era así, tal cual. Vale. El Ducado de Castilla son... Sí. Tengo uno. Y me haría con Burgos, Valladolid y Cuellar. De sobra. Necesito tres, ¿sí? Vale. Pues entonces no, tío. No. Entonces creo que va a ser suficiente... Con eso. Sí, mira. Yo creo que te vas a venir aquí a Córdoba ahora. ¿Cuánto tardas? Diez años igual. Sí, ya lo sé. Si es que es una pesadilla eso. Vale. Y aún así poseo demasiados educados. Creo que voy a tener que dar el de Toledo a alguien. Conceder a... Pero es que ¿a quién coño? ¿A quién? Este es Andalucía, pero no está. A ver. Mirad. Podemos hacer una cosa y es... No puedo decirle que se convierta. No, no. Si logro que sea católico, pues no pasaría... Gran cosa. Pero es que no puedo. Así a bote pronto. Rápido, ¿sabes? No me ha ganado el Papa. Ya lo siento. Ha muerto Blanca. Control aumentado. ¿Dónde? Falta en Aguaciles. No sé dónde es. Ah, en Córdoba. Vale. Vale. ¿Y cómo está, por cierto, esto? Vamos a verlo así. Menos 63. Uf. Está muy, muy, muy chungo eso. Ahora bien, vamos a ver las facciones porque, claro, este es el problema. Aquí en Ucles, movida. Aquí facción de la libertad, Dios mío. Aznar. El de Malagón, el de Urgel, el de Vizcaya. Joder, pues son cinco, ¿eh? Aquí en Madrid. Me los tengo que ir ganando a estos, tío. ¿Y por qué te caigo tan mal? Demasiados ducados. Lo de demasiados ducados lo tengo que soltar ya, tío. Tengo que dar toledo a alguien, ¿eh? O el de Barcelona. Voy a dar el de Barcelona. Es que no puedo dárselo a nadie, creo. Así hago de pronto. A Sancho no, claro. A ver, por relevancia. Pero de Borja, no, 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 no. Alguien con buena administración, por favor. No lo hay, tío. Amunio Ximénez, ¿tú qué tienes? A ver. No tienes nada. Se lo voy a dar a Amunio, tío. El duca de Barcelona entero. Toma, para ti. Ahora, listo. Joder, es que lo que no quisiera es una facción. Así tan tocha. Mira, aquí ya hay gente que se ha salido. Y a ti con lo que te he dado, tío. Que te he dado. Le da cositas a este, ¿no? Lo parece a mí. ¿No estás en el consejo? Hombre, en el consejo lo podría meter por este. Este tiene un anzuelo fuerte sobre mí. Entonces no me interesa. Vale. Quita la pausa a ver si hay algún eventillo o algo. Yo qué sé. Y por otra parte, por otra parte. ¿Cuántos años tenemos? 65 seguimos. No tengo muchas levas. Pero, ¿y si me hago con Valencia? Es que, vale. Estoy en sil de 8 ahora, ¿eh? A ver. Déjame. Joder, no me dejas ver. Valencia. Ahora. Declarar la guerra por el ducado de Valencia. Está bastante fácil esto, ¿eh? ¿Y si me hago con Valencia? ¿Y si, si? Vale. Voy a mirar. Valencia. Voy a mirar las guerras que me dice que puedo hacer. 8 guerras, ¿vale? Ni más ni menos. Este. Ok. Que, bueno. Pues sería factible. Por el asfátit emirato. Vale. ¿Qué más? Galicia, ya lo sabemos. Calatrava. ¿Puedo ahora mismo? Acerca la traba. Sí. Esto me costaría la nada. Ducado de Córdoba. Vale. Lo puedo hacer. Se ve que sí. Vale. Aragón. Valencia. Que me interesa. Esto no me interesa nada. Ahora mismo. Esto de Granada. Vamos a decir que tampoco ahora mismo. Y aquí en Sevilla. Pues estaría súper fácil, ¿sí? Y fíjate. Te cruzo toda la península, tú. Son asaris. Esto es que, claro, lo de la religión. Fíjate qué movida, ¿eh? Y es que estos son asaris también. Y esto es muy yaidines. A ver. Lo lógico un poco es acerca la traba. Iría por Valencia porque es un poco más tocho. Pero esto me cuesta como tanto como nada. Así que, venga, declaramos guerra. Recluto ejércitos ahí en Toledo. Me sirve. Vale, quita la pausa. Grandeza de la corte 3. Ok. Oye, me queda muy poca piedad. Me voy a tener que ir de peregrinación a este paso. Aquí tienen puestos en el consejo mogollón de ellos. Sí, 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 sí. Esta cabrona, tío, ¿eh? Es que la desafiaría. Es que yo creo que me la cargo. Pero bueno. Revocar el título. ¿Qué va a ser tan fácil, la verdad? O sea, quitarle al de Barcelona la vida ahí. Quitarle Barcelona entero. O sea, joder, si lo llevo a saber. Vale, pues hay batalla aquí. Vamos a ganar fácil. Es que no he mirado ni el ejército, pero vamos. Vale, aquí se ha pasado. Vale, puedo celebrar una corte. Ahora iremos. Cuando nos... Para descensar. Vale, aquí este. Es que ha tenido una alianza. Ha tenido una alianza aquí de mierda. Y tanto. Vale, estamos asediando. ¿Cuánto queda? Tres meses. Vale. Este se ha puesto muy tocho. El Duque Munio este de Barcelona es bueno, ¿eh? Sí. Este es saqueador, el infante. Vamos a ponerle a él. Y aquí ponemos a Munio. Vale, dice. Una impresión repentina. Había subido a caballo, apuntado y acertado tantas veces que pensé que nada podría romper mi ritmo. Volví a galopar por el campo de prácticas. Cuando un alboroto que no pude ver hizo que mi caballo se pusiera de patas. Durante un instante, el impulso me mantuvo clavado a la silla mientras el caballo se sacudía. Después, como si el tiempo se ralentizase, sentí que me iba cayendo. Calma, chico, calma. Un reto de destreza donde puede que salga herido. Si no, gano jinete experimentado durante 10 años. Que es que poco me apetece esto. Pero bueno, bueno, cuidado, ¿eh? Caballería ligera, todo esto guay. O gasto prestigio. No quisiera morir. Fíjate lo que te digo. Tengo un mogollón de oro, ¿eh? Entonces prefiero gastar, ¿sí? Prefiero, prefiero. Gastar un poco de prestigio y ya está. Voy a ir a celebrar la corte enseguida. Pero es que cuidado con lo de las facciones, ¿eh? Turba campesina. Esta me preocupa bastante. Entonces no sé si... Mira, voy a coger a este tío. Que tengo bastante oro ahora. Y voy a influenciarle. 18 meses. ¿Vale? Es verdad que con este oro ahora podría, por ejemplo, enviarle un regalo. Son 100. Pero lo compro y ya está. Igual me la... Me la... Me la borran, ¿sabes? No me salía la palabra. Que ya está. Me quitan la facción y no me la hacen, pero... La deshacen, pero vaya. Eh... Sí. Tengo bastante oro. 1070 de oro. O sea, eso está guay. Vale. ¿Cuánto quedan? ¿A dos días? Vale. ¡Putu, putu, putu! He ganado. Impongo exigencias. Tengo calatravar. Ok. Vale. Y dice el pollo que así, ala, destruya tu casa. Ok. Vale. Disuelvo ejército. Sigo ganando oro. Que no gano mucho, la verdad. Ajá. Luque Munio espera un puesto en el consejo. Pues vas a ir para allá, tío. Aunque es que te caigo muy bien. Entonces, y a este no. Eres mejor, pero... Tres años en Córdoba. De momento nos vamos a quedar así, ¿eh? Tiene dos de marcialidad más que el otro. Vale. Estoy en la línea de sucesión del Ducado de Barcelona. Y primero en la de Urgel. Pues vaya. Siete guerras. Es que me molaría mogollón Valencia. Bueno. Así está Aragón a estas alturas. A estas horas. Así es como se encuentra el reino de Aragón. Y de Navarra. ¿Por qué no decirlo? Esto me tienta mogollón. Está perdidísimo. Pero es que está luchando contra mi... Es que esto hay que hacérselo, tío. Lo que pasa es que luego del límite de dominio me voy a poner tocho. Tocho pa' mal. Vale. Vamos a la corte. Vamos a descensar un poquito a celebrar el corte. Venga. ¿Qué pasen? Dice... Un monstruo de puchardá. Un campesino de aspecto macilento se halla ahora frente a mí. Mi señor, os ruego vuestra ayuda. Un monstruo merodea por la montaña de Cerdaña y mata al ganado y a granjeros por igual. Pocos lo han visto, pero los gestos destrozados de sus pobres víctimas no dejan dudas. Está claro que es un jabalí enorme, con tanta sed de sangre como pocas veces se habían visto. Por favor, enviad a vuestros mejores cazadores y salvadnos de sus mandíbulas voraces. Tomad este oro y contratad a unos cazadores. Buf, 130 monedas de oro, ¿eh? Yo personalmente lo derribaré a la bestia. Joder, qué bien estás leyendo. Sí, señor. Claro que sí. Me parece que el problema es vuestro. Y gano monstruos de la naturaleza. ¿Dónde es? Ahí en Cerdaña. Venga, voy a ir yo. Me apetece chuleta de ternera. Entre los suplicantes, Raad, de quien yo pensaba que estaba en arresto domiciliario, aparece ante mi trono. Esto no lo hemos leído más veces, que quiere carne para cenar. Vale, se le ha escapado a Mengano, ¿verdad? Sí. Y entonces aquí está bien esto de... De este Ferrando no era el digno de ser caballero. Y el despedido. Que Ferrando, excluido de los guardias. Pero este era mi médico, ¿eh? Hostia, lo despedimos. Lo voy a despedir, hombre. Sí. Sí, porque aquí pierdo temor. A ver, es que si no, este está bien también, porque si no, quienes estén bajo arresto domiciliario podrán salir de sus aposentos bajo vigilancia. Venga, va, lo voy a hacer, que no sirva de precedente. El niño con dos madres. Un caso insólito ha llegado a mi corte. Dos mujeres afirman que un bebé es suyo. Ninguno de los habitantes del pueblo puede presentarse como testigo, ya que dicen que es como si el niño hubiera aparecido de la nada. Nadie sabía que las mujeres estaban embarazadas o querían adoptar nada. El misterio ha cautivado a la gente y, aunque quizá nunca sepamos cómo sucedió todo esto, debo resolver este enigma. ¿Qué decisión debo tomar para el futuro de este chico? Isabella, Chuana, partida al bebé en dos, literalmente. Pero, ¿qué dices? El mata niños, tú. Insensible, dice. Hombre, la mujer más joven, ya que vivirá más tiempo para criarlo. Vale, ¿qué más? Con la edad viene la experiencia, la mujer mayor criará al chico. Es que me estáis dando bastante igual, o sea, varón beremundo y conde mundir. ¿Quiénes son exactamente, sabes? Este de Malagón. Y el otro, el beremundo. De Sariñena. Eh, le caigo menos 13 y al otro. Más 6. Mira, mejor caerle mejor al de Malagón, eh. Sí, creo que sí. Mira, a mí, es lo mismo. Pues ya está, he cumplido por hoy. Bueno, creo que voy a ir a matar un monstruo por ahí, dicen. Pues vamos allá. Igual salgo de esta escaldado. Que me voy a ir a por Valencia, eh. Sí, sí, que me está picando. Y es que así, es verdad que luego no sé muy bien cómo hacer, pero... Ah, mira, lo vamos a poner en Alcañiz. Está asediando ahí mi bro, ¿no? Sí. Bueno, vamos a jugárnosla. O sea, ¿por qué no declarar la guerra? Ducado de Emirato. Aquí, vámonos. Vale, no tengo nada, nada de piedad, eh. Esto es un problema, sí. Va a tener que ir de peregrinación. Sí, a gastarme los jureles ahí. Los jureles. Comandante tú. Vale. Y aquí, de comandante, este... Podría ir yo, eh. Vamos a ir nosotros a morir ahí. A Valencia. Vale, se une un aliado. Me va a dar igual. Ya estamos aquí. Vámonos. Vámonos. Huyen. Somos... Eh... Fíjate, es que son 600. Es que es la nada. La cosa es luego qué hacer con Castellón, Teruel, Valencia y Denia. Me voy a poner en 11 de 8. Mucho. El monstruo de Pucharda, hechos los preparativos, salgo con un grupo selecto de guardias para enfrentarme al infame monstruo que aterroriza Pucharda. No nos llevamos mucho a encontrarlo. Eso está traducido como está. Un claro rastro de sangre nos conduce a la guarida de la criatura. Enfréntate a mi bestia maligna y podría morir. Hay 0% de que muera, 23% de que me hiera y pierdo prestigio. O lo demás es que gano, pues, un poco todo, sí. Y aquí, si no, pues, me echo para atrás y listo. Pero me la voy a jugar. Vale. Y ha salido bien. Ha salido bien. De puta madre. Es el mejor, tío. Cazador novato, líder fiel, caballerosidad, belicosa, casa de guerreros, armadura de escamas... Por cierto, por cierto. Espera, espera, espera. ¿Por qué tiene el inventario? Va a ser que tenga aquí yo alguna cosa. Esto no lo puedo poner porque tengo que ser un niño. Vale, 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 vale. Digo, no sé. Que igual, ¿sabes? Tenía yo algo sin poner. Vale. Pues nada, esto por aquí y esto por allá. Asediamos. Cuatro días. ¿Dónde están los otros? ¿Dónde está el Aznar este, sabes? Se está defendiendo de mí. No sé. Hubo ahí como una guerra y tal, pero no sé. Sigue siendo este tío. Tiene poquísimas levas. Y es como súper sencillo. Aquí viene. ¿Y qué hacer luego con Valencia, tío? Es que me voy a poner, fíjate, con mogollón. Pero a ver cómo lo reparto. Porque luego está Alicante y Alarcón. O sea, voy a tener como cuatro títulos. Y no sé qué voy a hacer con ellos. Cuenta bajo asedio. Vais que chuta, tío. Te tiras doce meses ahí. Vale, puedo pedir el rescate por estos prisioneros. Mira, los voy a soltar, ¿sabes? Y así gano más oro. Lo que pasa es que creo que así dura más la guerra, también te digo. A lo mejor es posible. Vale, a ver si tengo aquí más. Este. Cincuenta, ¿eh? Sí, sí. Dame oro, dame oro. No pasa nada. Vale. Nos vamos a ir para acá. Vale, yo creo que me da tiempo a ir a Teruel. A sediar en Teruel. Y luego ir a por ellos. A ver. Vamos a verlo ahora. Influencia. Entrando en lo personal. En nuestra reciente comunicación, mi sobrino Conde Nuño, el albino, expresó su deseo de centrarse más en sus ambiciones e internacionales. Podría esforzarme para que las próximas cartas aborden un tema que le importe. Vamos a ver cómo es. Bueno, al tío le gusta la intriga, le gusta un poquito todo. Sí. Lo que más le gusta es el subterfugio y la intriga, sí. Pues va a ser. Vale. A ver si me lo gano y me quitan la facción. La verdad es que está bien eso. ¿Cuánto nos tiramos aquí? Nada. Ni dos meses. Entrando en lo personal. Vale. Hablemos más. Le ha molado, le ha molado. Y esto es nuevo. Es que ha habido una actualización. Yo creo que esto es nuevo, ¿no? Directamente aquí puedo ver las conjuras. Vale. Venga, a ver si me lo gano. Me quitan la facción y vuelvo a pedirle dinero al papá. La voy conteniendo, pero esta se me viene encima, ¿eh? Esto de ucles y al arcos. A ver. Sí. Esta se me viene muy encima, este paso, tío. Es que hay algo muy mal ahí. Vale. ¿Cuánto les quedan? Nada. La vida, ocho meses. Es que... Pobrecillos. Vale. Terminamos el asedio. Vamos a por ellos. Dale rápido. Talento colorido. Hombre, costranza. Dice. Con el paso de los años se vuelve terriblemente obvio que mi nieta costranza no tiene ni el talento ni el empuje para pintar la obra maestra que me prometió. Solo era una criatura que buscaba atención. Y pensar que creísteis en mis tonterías. Ah, los disparates de la infancia. Nadie me deja en ridículo. Nada, nada. Es un acto de tiranía. Nada. Ya está. Piero grandeza a la corte. ¿Qué le vamos a hacer? Y... Vale. He ganado. Impongo exigencias. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Tochísimos. Que los humores se te pudran en el cuerpo. Disuelve los ejércitos. ¿En serio me estás diciendo que Aragón es todo esto ya? No puedo con la vida. Pero estos son Asaris, La Virgen Santa, Teruel, Castellón, Valencia y Denia. 11 de 8. Es que es el problema, tío. Es el problema. Se pueden crear títulos de Eucado de Córdoba y Eucado de Valencia. O sea, ya puedo crearlo, ¿eh? Vale. Me gastaría 500 monedas. Al crearlo, tendría 13. Pero luego puedo dar todos los... Vale, vale. Justo lo voy a hacer. O sea, vamos a ver. Creo este título. Ok. Sin pensarlo. Creo este el de Valencia. Ok. Sin pensarlo. Vale. Ahora voy a tener la hostia de Ducados. Ok. Dale ahí. Vale. Déjalo en 3. Vale. Tú esto es mío. Tú esto es mío. Bien. Dicho lo cual, ahora la cosa sería entregar Ducados como si no hubiera un mañana, tío. Conceder el Ducado de Toledo. ¿A quién coño, sabes? Duque Munio de Barcelona. No. Señora alcaldesa Fronilde de Molina. Le puedo dar a esta. Le puedo dar Valencia. ¿Qué tiene todo esto? Molina. Se va a poner muy tocha. Es que no tienen hijos ni nada, tío. Es lo que me... Es lo que me... Es que me raya mucho eso. Conde Pero de Albarracín. Menos 20. 55 años. Tiene una niña. Y es la... Ay, Dios mío. Es el marido de mi rival, chaval. Se lo voy a dar, ¿eh? Se lo voy a dar, se lo voy a dar. ¿Qué le voy a dar? ¿Qué era? ¿Qué le doy Valencia? Hombre, lo puede hacer conde y hasta luego, ¿sabes? Pero es que no, joder. Se ha puesto el juego, tío, sin música ahora mismo que me deja la piel fría. Vamos a ir dejando por aquí el episodio, además, ¿eh? Fíjate tú. Lo voy a dejar así. ¿Sancho de Aragón puede casarse? Hostia, mi hijo, el otro, tú. Esto me da una alianza, pero no sé. Es que a este le quiero joder, ¿sabes? Ordenar por salud mal, no sano, ¿sabes? Bueno, esto ya lo haré. Esto ya lo haré en el siguiente episodio. Y es que esto sí, lo tengo que repartir, tío. Vale que yo me quede Córdoba, yo qué sé. Y Aragón. Conceder, a ver, a ver, Artal, nueve. Es que es poco, tío. Conde Pero de Albarracín. Le doy Valencia. ¿Me deja darle todo el Ducado de Valencia? No, así no me deja. Tiene que ser rollo que le doy Teruel, bueno, Teruel. Le doy Castellón y Valencia, así. Vale, y me quedo en 10 de 8. Escondido que es que esto no lo entiendo muy bien, ¿eh? Pero bueno. Vale, 10 de 8. Se convierte en mi vasallo. Vale, no es mal personaje. Y ahora con Toledo quiero hacer exactamente lo mismo. No tienen buena administración. Álvaro Alvarito Sánchez de Aragón, mi nieto. Uf, qué movida, ¿eh? ¿Qué tal eres? Bueno. Tiene un derecho aquí por Cerdaña. No es mi heredero jugable este. Claro, es que para eso se lo doy a este, tío. ¿Conceder títulos? ¿Me dejas? Claro, pero nada. Le puedo dar un conde, un condado, vaya. Puedo dar Madrid, por ejemplo. La va a liar, ¿eh? Es que es un poco mierda, tío. No, 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 no. No, 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 no sé muy bien hacer esto, tío. O sea, me da miedo. Me da miedo cagarla, ¿sabes? Es que esta tiene mogollón de administraciones. Castellana, Fronilde. Tiene derecho sobre el condado de Malagón. Ya tiene muchas cosas, ¿eh? Se puede poner muy, muy tocha. Y si luego nos casamos con ella. Audaz Acaparadora. Mira, se lo voy a dar a ella, tío. ¿Me dejas darte algo, Toledo? Ducada de Toledo. Toma. Listo. Vale, 8 de 8. Que ya no me den la turra con eso. Vale, avanzo un poquito. Voy a hacer algún evento. Mira, en la corte tengo dos eventos. Y dejo por aquí el episodio. Aragón está tocha. Lo está haciendo bien Fede. En cuanto a que él ha dicho... Yo os voy a dejar aquí todo. No tengo muchas levas. No sé por qué. No sé por qué no tengo... Están dando pocas levas por ahí. Debe ser que estoy perdiendo el control. Pero bueno, tiene 67, ¿sí? Voy a mirar el control rápidamente. Joder, la música, tío. Uf, es que estamos muy jodidos aquí en Calatra. Jodidísimos. Y aquí en Denia también. Pero en Valencia... Córdoba va mejor. Córdoba es que fíjate. Me da 6 al mes, ¿eh? Esto está perfecto. O sea, que siga, que siga en Córdoba. O sea, perfecto. 23 meses, sí, sí. No, va muy bien, va muy bien. Pues nada, a la corte. Y dejo por aquí este episodio. Toguaper. Por una cabeza. Una bandada de hombres vestidos con túnicas irrumpe en mi salón del trono. Escudriña en el suelo y lo arrancan todo. Desde sillas a faldas. En una búsqueda frenética. Soy Frederico Fede, grita uno. Somos los seguidores de Eneco sin cabeza. Un gran hombre santo que fue decapitado como parte de una profecía de Dios que recibió al nacer. Pero vamos a ver. También te llaman Frederico Fede. Pero si es que eres mi heredero, ¿no? Pero tú quién eres este Guillén. Yo qué sé. Están locos. Dice, como suele ocurrir con las figuras sagradas, su cabeza ha hecho a rodar. La hemos perseguido por todo el lugar y estamos seguros de que ha rodado colina abajo hasta aquí. ¿Tenéis permiso para registrar mi castillo? Oh, no. Esta no me gusta, tío. Esta no me mola, ¿eh? Reto de intriga. Intimidas a la secta o la secta volverá. Y Lope gana opinión sobre mí. Que es que esté más malo, tío. Aquí pierde opinión. No me mola. Guillén Ruiz se une a mi corte. Me das un poquito igual. Se convierte en rival de Guillén Ruiz. Yo qué sé. Lope pierde. Yo qué sé. Mira, voy a coger esta, tío. Es que... Sí. Venga. Eso mismo. Y no había otra cosa. Aquí tenemos artefactos de la corte, ¿vale? Tengo algún artefacto pedestal. Vale. Juego de ajedrez. Aquí todo guapo. Con prestigio. Eficacia de caballeros. Y experiencia mensual de estilo de vida más 20%. Estupendo. Pues ya tengo dos. Dos ajedreces ahí. Nos mola el ajedrez. Parece ser. Vale. Vale. Y estandartes. Pues estos. Vale. Esto no hay nada nuevo. Ah, sí me voy a ir aquí a grandeza la corte. Mira, ahí voy a subir esto. Y esto. Y... Sí. Incluso esto. Me pongo en 2,35 al mes. Me parece bien. Aplica. Estoy el 43 del mundo. Ha bajado mucho. Vale. Y lo otro no me ha dado tiempo a verlo. Pero era sirvientes. Sí, algunos sirvientes. Vale. Pues bien. Pues ya está. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Esto a estas horas es Aragón. De momento es Aragón. O sea, luego igual le cambiamos el nombre o lo que sea. Pero de momento así. Y Fede eres un máquina, tío. Lo dicho. Al de Castilla creo que le puedo declarar la guerra ya. Ah, dice que romperé la tregua. Pues justo. Voy a ver cuánto queda de tregua. Enséñamelo. Aquí. 39 días. Vale. Entonces el próximo episodio creo que iremos a por Burgos o algo de eso. O vete tú a saber. Nada. Me lo pasan grande. Nos vemos en el siguiente episodio. Está todo guapo el juego. Te espero en el siguiente episodio, eh. Venga, no te lo pierdas. Adiós. Chao.